¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el video de hoy todavía no tenemos sneak peek para confirmar la llegada de Doctor Doom a Tier 4 pero lo que vamos a hacer es gastar un poco de mis recursos, vamos acá a la parte de materiales y vemos que tengo más de 20.000 esencias dimensionales, así que creo que es un buen momento para gastarlas así que lo que vamos a hacer es, primero que nada, entrar al canal 835 que es el canal de los artefactos según nuestras investigaciones, según lo que hemos descubierto ahí entra el 835 y bueno, vamos a comprar algunos artefactos, a ver qué tal nos va vamos a desmontar esto y ahí vamos a la selección de compra no sé qué puede llegar a tocar, quizás me toque el DCI de Franklin y cambie totalmente mi opinión sobre los 4 Fantásticos, no lo sé, pero bueno, vamos a ver qué nos toca tenemos el auto de apuntar activado y vamos a poner comprar automáticamente para que esto sea un poquito más dinámico y yo no tengo que andar apretando tantos botones honestamente tengo bajas expectativas porque las últimas veces en este tipo de video no me ha ido muy bien pero bueno, cualquier artefacto personalizado es bienvenido si es de 6 estrellas, muchísimo, muchísimo más perdón y como podemos ver, ya de entrada no estamos teniendo mucha suerte pero no hay ningún problema para los que quieran saber cómo hago para juntar tanta esencia es súper súper sencillo primero que nada, compro todos los días los cofres de artefactos que se venden por oro más el artefacto gratis que nos dan a diario juego modo historia lo más que puedo porque ahí también nos pueden tocar cofres de artefactos y por supuesto, juego brechas dimensionales ¡epa! bueno, ese ya lo consigo gratis, que hijo de puta ¡oh! y uno Kid Omega, buenísimo el de Kid Omega me encantó, 4 estrellas encima genial decía, juego lo más que puedo brechas dimensionales porque en brechas dimensionales se farmean un montón de artefactos y un montón de esencias si recuerden que brechas dimensionales se pueden farmear hasta 3 brechas por día dos brechas que abran sus amigos o sus colegas de alianza y una que pueden abrir ustedes mismos así que ahí son un montón de, lo que sí es un montón de gasto de energía porque cada partida de brechas les cuesta 10 energías y para farmear necesitan jugar básicamente toda la media hora no solamente hasta que lleguen al 100% entonces el gasto de energía es importante pero bueno, después pueden hacer cosas como este conseguir un artefacto de Shang-Chi que se consigue gratis en brechas o el artefacto de Kid Omega en 4 estrellas que ese no se consigue en brechas así que, por eso estuvo buenísimo así que, dos artefactos hasta ahora en 4000 esencias no está tan mal en realidad es un poco más de 4000 porque cada vez que hago una tirada me hace el reintero automático así que vamos a arreglar en vez de decir que tenía 20.000 esencias, tenía 25.000 pero bueno, es lo que es intento saber qué más nos puede llegar a tocar lo que es la nada pero bueno, no hay problema con eso no hay ningún tipo de problema tarde o temprano llegar o capaz que no, capaz que ya es esto solo y listo estoy pensando en hacer hoy que tengo franco hoy es mi día de descanso, gente, por fin seguramente hago un video un poquito más interesante para mañana si es que no sale el sneak peek les debo la comparación entre antorcha y cable y les debo la comparación entre Wanda y Carol Danvers creo que voy a trabajar en esos dos videos en el día de hoy para tenerlos listos para cuando haya un huequito en el canal que no haya noticias pero voy a tratar de hacerlos hoy pero tengo cosas que hacer también en el día pero voy a aprovecharlo, quédense tranquilos hasta ahora sigue la sequía lo que no me sorprende en realidad pero bueno, estamos a la espera estamos a la espera estamos a la espera también de que haya otro realizando cuentas que ya me estuvieron pidiendo lo voy a hacer pero bueno no está en mi lista de prioridades ya pero lo voy a hacer lo voy a hacer, quédense tranquilos paciencia con ese tipo de contenido porque la lista se hace cada vez más y más grande me saco 5 de encima y se suman 30 y es como difícil estar a la par no puedo hacer un video con 30 cuentas entenderán ustedes, ¿no? bueno, ya estamos llegando a 12.000 sigue la sequía asquerosa pero bueno es lo que yo esperaba básicamente no esperaba que estuviera mucho más arriba la verdad ¡oh! ok ok qué bueno que ya tengo al personaje ok muchas gracias por eso muchas gracias por eso 2 de 3 estrellas y 1 de 4 o sea 3 artefactos personalizados en 10.000 no es una gran proporción pero bueno es mejor que 0 en 10.000 ahora sí ya estamos a mitad de camino casi estamos a mitad de camino no es una gran proporción el 8.35 me ha fallado pero bueno no importa ¿será que tengo que ir al coreano 8.35? lo probemos total coreano 8.35 a ver total ¿qué es lo que puede pasar? lo que puede pasar es que no me toqué nada básicamente es eso oh ese fue el peor de todos 8.35 me ha abandonado ¿sería español 8.35? será el canal de nuestro idioma nativo el que tenemos que usar quién sabe quién quién sabe pero bueno estoy a la espera ahora sí realmente me puse a pensar después del sneak peek de ayer y la verdad que estaría bueno que salga Doctor Loomentir 4 para estar un poco a la par con el resto de los nativos aunque sería otro nativo más tier 4 y es como oh 5 estrellas ok y tengo el uniforme de siniestro wow me parece que lo voy a empezar a usar en batallas de otro mundo ese artefacto le da a siniestro inmortalidad lo cual es relativamente útil wow muy contento muy contento por eso bueno estaba diciendo es otro si se confirma que Doctor Loom va a tener su tier 4 es otro nativo tier 2 que recibe tier 4 este año y se suma a la larguísima lista de personajes que han recibido su tier 4 este año y honestamente la lista se les está quedando chica ya no les quedarían demasiados que faltaría y toda la orden negra mentira toda la orden negra no porque Eboni ya tiene ya tengo ese la puta que nos parió wow 5 estrellas de Spiderman decía nos faltaría enano negro próxima y Corvus nos quedaría Strife y quien más nos quedaría después ya están casi todos bueno Havok que acaba de salir nos faltaría quien estoy tratando de pensar en las misiones épicas Deadpool seguramente la tenga ahora cuando venga su película si es que le dan la actualización de Deadpool y no muchos más la verdad que no quedan muchos nativos ya que le den tier 4 honestamente bueno última estanda ya ya pelamos 2 de 5 estrellas 1 de 4 y 2 de 3 la verdad que estoy la calidad de los últimos artefactos fue mejor que la anterior así que con eso ya me dio esperanzas faltarán 12 tiradas más más o menos uy otra vez horrible esa todos de 1 lo peor que les puede tocar que sean todos de una estrella pues es la peor cantidad de reembolsos que nos da de esencia para seguir tirando vamos 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 ah y para los que me preguntaron el otro día en el cofre artefacto por el evento de check-in me tocó el decapitán a marvel y yo ya lo tenía en 4 estrellas así que fue como ok me tocó el de 3 pero bueno es lo que es últimas 2 tiradas perdón 3 1 2 3 bueno una más y reitero hasta acá llegamos bueno nada mal no conseguí ninguno de los nuevos artefactos pero vamos a ver con qué nos quedamos tenemos a mister sinister que ya la tenía en 3 pero ahora tengo en 5 así que pasa de vamos a gestionar artefactos pasa de 4 segundos a 6 segundos es un montón es un montón la diferencia por supuesto que lo vamos a usar bien luego tenemos el de spiderman que ya lo tengo equipado por supuesto en 5 estrellas a ver pero el instinto es el correcto acá lo tengo con orden spiderman es justicia y acá lo tengo con destrucción no 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 mejor que tenga en orden ahí estamos spiderman candadito bueno que omega vamos allá ya lo tengo jajajaja pero el instinto del que omega es orden no sé si pisarlo o dejarlo como está no lo dejo como está porque el instinto se lo puedo cambiar con un con un re-roll así que lo vamos a dejar bien el de shang chi no me sirve lo voy a desmontar el de profesor x creo que no lo tengo si lo tenía ok pero con el instinto equivocado y este también tiene el instinto equivocado y estos no los puedo cambiar así que el de profesor x se va a ir también los vamos a desmontar a ambos porque no me sirven y ya que estamos vamos a sacarla a este y vamos a hacer una tirada a ver si con una última tirada tengo un poquito de suerte 150 de esencia es bastante 2 2 a ver nada fuck bueno lo intenté gente lo intenté nunca me toca nada en esa tirada final espero que te haya gustado este video que te hayas entretenido viéndome gastar toda mi esencia y mucho de mi oro si es así por favor dejame un like compártanos y llamamos a más gente mientras esperamos el próximo sneak peek suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo y nos vemos la próxima soy Kid Bourbon y me despido hasta luego